Mi nombre es Gino, bienvenidos a un nuevo video Esto es GimoriTV y el día de hoy estoy con Fefi Oliveira Es una actriz venezolana Súper bonita y está en una novela que se llama Sangre de mi tierra por Telemundo Tienen que verla, la pueden ver por internet también Sí, la pueden ver por internet y la pueden buscar por YouTube y pueden buscarlo por Telemundo.com Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? No tenemos nada No vamos a hacer ningún video normal y corriente, es algo que Fefi y yo hemos hecho que es el Spicy Noodle Challenge El Spicy Noodle Challenge Quiero recalcar, les voy a quitar la portada de esto para que ustedes vean Les voy a mostrar con la GoPro Esto tiene tres niveles Estamos a punto de probar el segundo nivel El tercer nivel no lo venden en la tienda porque dicen que es muy fuerte, entonces No sé cómo va a saber Y Fefi murió, Agil, murió No sabemos qué va a pasar en este video Pero quiero también agregar que tenemos otra sopa también allá adentro, ¿Eso Fefi no lo sabe? Bueno, creo, no sé si se lo sabía, ¿lo sabía? ¡No! Tenemos dos sopas en el video O sea, tenemos esa que les voy a mostrar y esta que también supuestamente es Spicy Hot Spicy O sea, tú mezclaste lo picante con lo más picante Me mezclamos doble picante en el video Ay, Dios mío Entonces, vamos a Fefi Tenemos una galleta de la China de la suerte A ver qué le va a decir a Fefi Ya va, por favor, ya va Primero hay que ver cómo va a ser esto Espérate, vamos a ver cómo va a ser esto Vamos a mostrar la verdad Yo creo mucho en la suerte Vamos a ver qué me dice esto Dios mío Ah, lo primero que me sale son los números A ver, dice Traducción, traducción a las personas No, en verdad va a ser un montón de tiempo comerme esta sopa Lo que nos vamos a ver es re fuerte en este video Esperemos que no, esperemos que no Pero no sabemos qué va a pasar La mejor cosa acerca de crecer O sea, de hacerte mayor Es que nos toma mucho más tiempo Eso es lo que dice Ir al baño, obviamente Ir al baño, exacto ¿Cómo va a una otra fortuna? Y dice que mis números lucky son 15, 7, 24, 50, 49 y 12 Bueno, yo creo que lo mejor de esta galleta de la fortuna Es hacer esto antes de comerme esta sopa Vamos a meter una galleta de la fortuna No, también No, no, no Para que no tengamos suerte, así Para hacer una challenge con la galleta de la fortuna La primera vez visto en YouTube Suscribete a ReggieMorningTV Ah, dale like a este video y haz un Gino feliz Ok, continuamos Entonces, también tenemos algo que es cool Antes de empezar el video Que tenemos unas bebidas mexicanas Para que las vean Aquí y Fefi tiene otra aquí Para que las vean Una se llama Miranda, Mirinda Y la otra se llama Squirt Yo creo que lo primero que hay que hacer Es abrir esto por si nos morimos Y bueno, vamos a abrir Tú sabes Cuidado porque eso está para ti Después viene No pasa nada Ok, no pasa nada No, ya tú me ibas a poner aquí Otra cosa Tú lo batiste Porque fueron en red Si fuera otra Si fuera otra Había sido buena para el video Bueno Cabe recalcar que no sabemos cómo son estos Nunca lo hemos probado Y bueno, vamos a ver Todavía no tenemos una penitencia Para el que pierda Pero la meta es comérselo más que puedas Y hasta que no puedas comer más Pues Ajá Y ajá Pero no, tenemos que definir la penitencia Antes de hacerlo Escoge ¿Qué tal comer pasta cruda? Ok, está bien Comer pasta cruda Además, en la leche pues Dale pues Comer pasta cruda En la leche Ok, dale pues Pasta cruda con leche Nunca la he hecho Pero vamos a probarla No puede ser peor Que lo que hice en mi otro video Que fue comerme una banana Que mi prima se la había comido Y me la comí yo Sí, fue asquerosa No, ya va O sea, ¿la vomitó? Mi prima está Estamos probando unas gomitas Este la comí Se la metí en la boca Y yo me la tuve que comer Sí, esa es asquerosa O sea, eso no se lo haría Fefi porque Prima, este primo te quiere mucho No papi, no Ya va Los hermes, las bacterias Las cosas Después enferme Yo tengo que ser de actriz Claro Y después te quieres poner la peluca Bueno, entonces vamos a darle con el video Ajá, ajá Les quiero mostrar Para que me den con la GoPro Creo que se come con tenedor ¿Es con cuchara o con tenedor? Elija y ponga aquí abajo, por favor Y así se ve Ajá Bueno, dale, vamos a darle No tenemos tiempo, ¿verdad? Ah, no No sé ni cuántos minutos Vamos a probar la sopa Primero, ya va No, la sopa es más picante La sopa es más picante No, no creo que sea tan... Es que es como pasta, creo No, la sopa es más picante Vean acá, si es picante Eso está picante Pero... Está fuerte, yo Voy a probar la sopa Esto no lo recomiendo No recomiendo que lo pruebas la sopa Esto está picante Vean cómo se ve esto Bueno, no puedo mostrar Porque se quedaría todo Ok, voy a probar la sopa John, quiero poder, pero no puedo Quiero poder, pero no puedo Fefi Univera 2018 Verga, no pruebas la sopa El que se ahogó Ver... Me va a poner rojo ¡Miren la cara! Mira, me estoy poniendo rojo Ah, ella no sabe que esto tiene Pero no lo... Esto tiene un paquete de chile Esto es la primera vez que estoy comiendo chile Y tiene un paquete de chile, ve Aquí dice chile sauce Pero no sé si se lee No, de verdad Y ellos te dicen que después que tú cocines la pasta Tienes que meterle el paquete de chile Y nosotros, cada uno de esos tiene chile Mira, está fuerte Me quedo con la bebida, amigos mexicanos ¿Está bien? Amigos mexicanos, esta bebida está increíble Salud, 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 salud ¡Ah, qué cerveja! Sí Sí, la verdad Ah La sopa está mejor Dale, dale La sopa, la sopa, la sopa Dale, dale, la sopa, la sopa ¡Ah! O sea La pasta, lo que más pica es el... Es la sopa, pues O sea, técnicamente no es sopa, son pasta, es pasta Pues, no, no son pasta para que vean esto Ella tiene que grabar mañana Disculpa, te lo mando ¡Eh, eh! Venga Me están quedando, me están dejando sin vos Verdad Yo tenía, yo te iba a dar un dulce, pero no creo que vamos a... Bueno, yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que sí se puede Lo que pasa es que la sopa es muy arrecho, pues Y la gente que hace este video lo hace usualmente con Le ponen chitos, doritos y o sea, la gente está loca, pues Pero esto es... ¿Cuántas veces has comido la sopa es la picante? Yo creo que tiene que ser el hambre Yo creo que tiene que ser el hambre ¡Ah! Tiene el chile y estamos comiendo ¡Ah! ¿Me puedo declarar perdedora de una vez? ¿Qué? ¿Lo te vas a comer? Yo pensaba que te estaba gustando No, ya va, yo no pierdo tan fácil, espérate No, yo creo que sí no las podemos comer No, pero no todas, todas no puedo Y no es porque no, no es porque no pueda poner picante O sea Es porque es demasiado Los labios, los labios te arden Y mañana sí Te voy a mostrar para que vean los labios aquí ¿Hasta al revés la cámara? No, no está al revés Ah, no, sí está al revés No, no sé si está al revés Ah, es que la puse al revés Mira los labios aquí Labios, no son operados Caligiana, tranquila, no pasa nada Estos labios son naturales Ok Tómate la sopa para que veas Tómate un buche Como se dice en Venezuela Un buche es cuando para los mexicanos están viendo esto Buche es como cuando tú agarras un poquito de agua Y haces como que te la pones en la boca Y haces como que gargara Vamos a hacer gargara con la sopa Dale, vamos a hacer lo que tú no vas a probar Sí, es posible O sea, pica pero tampoco Sí, pica en verdad No, no sé si no pica Dale Pero hay que hacer gargara Vamos a hacer gargara Primera gargara de Spice y Número Challenge Dale Obvio, no hagas esto con la comida usualmente No, no, no En estos momentos sí Pero usualmente no Dale, pues Es muy picante Se me metió en la nariz Me está saliendo mocos de sopa picante por la nariz No me puedo Está sudando Hace calor también Y eso hace frío en la noche Está sudando Está sudando No voy a tomar agua todavía Pero mira, se ve fuerte Se está en la garganta Dios mío Eso se llama para la gente de Venezuela Que está viendo este video Se llama enchilarse Cuando te enchilas Es cuando tienen mucho chile en la comida Sí, estoy sudando en verdad Mira No, 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 no No sé cuántos minutos tiene el video ¿Tú crees de qué ya? 10 minutos Yo ya Él ganó Bueno El video terminó Vamos a hacer un corte De unos segundos Mientras tanto Fefi Va a decir cosas bonitas O las voy a dejar en silencio Aquí en la cámara sola Mientras que yo voy a buscar la leche Y la pasta para que ella se la come ¿Qué? Ok, la verdad Nunca había hecho esto en mi vida Esto está terrible Me lo voy a dejar Ah, en verdad lo voy a dejar Yo pensé que era mentira Bueno, ya regresé Entonces lo que vamos a hacer ahora Es que Fefi se va a tomar La pasta En un vaso Como verán Con Pasta cruda 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 sin cocinar Pasta cruda sin cocinar Gino 2018 Cruda Como verán Suena Rompe una para que la gente vea Ay, no lo puedo Todo lo que quedó de comida hoy No lo vamos a botar Se lo vamos a dar unos paticos Para que le dé diarrea Ok No No, no le dé diarrea Se lo vamos a los gatos Para que le dé diarrea Y ya Ok Está buena La pasta dura suena Eso es bueno para el organismo Y también tenemos la leche Como verán Que se la... Yo nunca he visto a nadie Comiendo pasta con leche No sé cómo se te ocurrió Porque tú habías dicho No, él quería que yo comiera huevo crudo con leche No Exacto Pero era muy fuerte Entonces para mejorar su sabor Le vamos a agregar una Oreo blanca Eh No chicos Eso no estaba planeado ¿No te gustó de leche? Sí, sí, muy gustísimo Pero me la pudiese comer después En verdad Se va a ver distinto No importa Como verán Entonces tiene la Oreo Con la pasta Y la leche Vamos a proceder Dios mío Hoy me va a dar un dolor de barriga terrible Vamos a mezclarlo Para que se mezcle Para que la toque más que toda la pasta Yo mañana trabajo allí No, por favor Ajá Ya, ya, ya Como verán Aquí está la leche Para que no piensen que es mentira Está la pasta Bueno, se los voy a mostrar Con la cámara Esto se ve delicioso Como verán Aquí está Y solo a mí se me ocurre decir Que quiero comer pasta cruda con leche Y aquí Ya están viendo la toma ustedes Por ahí Bueno, toma Esto no se nos ocurrió Al momento de grabar el video Esto no lo teníamos planeado Espíritu santo Ayúdame Ok Bueno Bueno, ya Pero voy a tener que comer La pasta Eso fue detrás Se está comiendo la Oreo Bueno, la Oreo con leche sabe bien No, la Oreo con leche sabe bien Vean Pero no puedo llegarle Toma, si quieres agarrar la cuchara Que está limpia Que está limpia No hay algo que Me guste menos en la vida Como las cosas Suavecitas O sea, a mí Todo lo que como Tiene que ser como Crunch La manzana tiene que estar dura Sí Ah, una cosa importante La Oreo está como medio suavecita No sé por qué Ah, la Oreo está suavecita Ajá De aquí va O sea, pasta con leche La pasta con la leche Cruda Eso es igual de dura Bueno, en verdad Tiene que saber igual de dura Porque no se cocinó realmente Y bueno Quiero hacer los saludos Aprovechar que Fafi está masticando La pasta con leche Y Oreo Para mandar los saludos A la gente que me pidió Que los saludaran en el video El primer saludo va para Sofie La Crespa Un saludo para Sofie La Crespa El segundo Un saludo va para Alguien muy especial Para mí Sofía Vergara Sofía Vergara Yo sé que estás viendo esto Me pediste que te saludara En mi imaginación Ey Sofía Vergara Yo también te admiro, mami Ey De aquí a pequeño Vergara Sabemos que tu familia está aquí Te esperamos Espero que vengas un día Participar en un bonito video Te espero Llámame Te esperamos El tercer saludo va para Roller y Track Y el cuarto Bueno, otro saludo va para Francis Lizarra Que me mandó un banner Súper genial en mi Instagram Y otro saludo también va para Fernanda de Snapchat Un saludo para Fernanda Y el último saludo Lo quieres decir tú Orlando Mesa Y bueno, estos fueron los saludos Recuerda suscribirte al canal Y dale like Para hacer un Gino feliz Y bueno, entonces seguimos Gracias Fafi Por participar en el canal No, gracias a ti Por ser tan súper especial Y hacer estas cosas súper divertidas Fuera de lo común Porque normalmente en todas las entrevistas Y eso tal Te preguntan de tu vida Y que si tienes novia Y que si no Y que si tienes amante Pero la verdad es que No nos interesa 3, 2, 1 Se acabó el video Chao Gracias por ver este video Espero que te suscribas Y esto fue 3, 2, 1 Tengo el video